Este es el trabajo de lado. Nos ponemos en arrodilladas, la pelota en la chaparrera, nos vamos a reclinar sobre la pelota, estirar la pierna. Ahora, esto no está así, si no estamos totalmente alineados, extendiendo la cadena. Me agarro acá y voy a subir y bajar. Aquí también puedo llevar las manos atrás, pero si me voy a caer para cualquier lado, me agarro. Aquí o aquí. Dos más, uno más, cortitos. Uno, dos, fíjense de no irse para adelante. Cuatro, cinco, seis, siete, puede ser con el pie en flex, nueve y diez. Bajo. Me agarro, por si acaso, siempre la primera vez y voy a llevar la pierna adelante, atrás. Ojo que no me voy para atrás y para adelante con la pelota. Solo esta pierna. Voy adelante y voy atrás. Puedo llevar la mano, la otra mano, pero no tiene que ser así, ¿sí? Puede ser perfectamente aquí. Fíjense que el pie esté más o menos a la altura de la cadera. Uno más. Y voy a bajar. Puedo descansar ahí. Enderezarme de nuevo, estirar la pierna, apoyar el pie en el suelo y puedo subir y bajar con los dos brazos. O sea, voy a flexionar y regresar. Puedo hacer esto también, sin ir para atrás. Entonces, un plan es aquí o acá, sin empujarse. El otro es aquí. Apreten los glúteos, metan la panza y el otro es acá. Uno más. Muy bien. Para estirar, vamos a poner un pie aquí, el otro en línea detrás, el brazo y las piernas estiradas. Alarga. Y luego regresa. Cambiamos de lado. Nuevamente, la pelota contra la chaparrera. Estiro la pierna, me reclino, me agarro del suelo y de la pelota. Bien derecha, voy a subir y bajar. Puedo hacerlo en flex también. Ojo que no en rotación externa, paralelo. Puedo llevar la mano atrás. La otra mano también. Cuello largo. Si ustedes ven algún error, me lo corrigen. Muy bien. Largo ahí y cortitas. Uno, dos, puede ser acá. Tres, cuatro, ajuste. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El segundo. Subo y voy adelante, atrás. Trato de no hacerlo acá abajito. Bueno, si es inevitable, lo hacen abajito. Y con el tiempo van subiendo. Exhalen y naden. De nuevo. Como siempre, perdí la cuenta. Vamos a hacer tres más. Tres, dos y uno. Regreso y suelto. Me intereso de nuevo. Apoyo el pie y voy a subir a flexión y regresar. Si les resbala la malla, se la recogen aquí, en la rodilla. Podemos ir acá también. Y podemos ir ahí. Y ahora hacemos cuatro de lo que sea. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Perfecto. Apoyamos la mano, doblamos la rodilla, apoyamos el pie, uno detrás del otro. Estiramos. Y regresamos. Y luego falta un videito más. Y se acabó.